Saludos y regresen. Ya, salute. Aló. Oye, Saluderos. ¿Qué fue? ¿Estás bien? Saludos, Santino. Gracias por venir, te pasaste. Aquí. Qué bueno que estés acá. A veces empezaba a tener gente en hoteliera en redes. ¿Por qué? Por tu música, tu banda, por ti, tú. Muchos amigos. Muchos amigos. Tocaron en San Miguel, ¿no? Un par de veces, con tres. Una Jato. Con Banana Chay tocaron ustedes. O sea, Banana Chay también tocó. ¿Quién lo organizó? En Chopayola. Ahí lo vi, lo vi en vivo. Yo iba a ir. Pero no tenía con quién. Y todos eran chibolos. En serio, no quería ir solo. Esas cosas negras que pasó por ahí era yo. ¿Ya está? Ya estamos. Listo, chicos. Vamos a empezar. Cerbero, presiona la R cuando te indique. Bájale volumen a su celus. Olé. Ya. 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 Tres, dos, uno. Ya tengo el poder. Ella es como lluvia del verano. ¡Toma tu lluvia del verano! ¿Qué tal, Cerbero? ¿Cómo estás esta noche? ¿Cómo estás, Cerbero? ¿Cómo estás, Cerbero? Yo, algo emocionado. Bastante emocionado. Con bastante azúcar, grasa y todo lo que hemos comido por aquí. En realidad ha sido media hora comiendo chatarra, plingles, papitas, aceituna, queso. Qué bueno. Este es el primer invitado que nos trae comida. Sí, ¿no? Creo que sí nos conoce bien. Trabajar en part-time debe servirle de algo. Siempre es bueno y algo comía. Exacto. Y quiero que vayamos rápido al asunto y saber quién es el invitado, Cerberus. Sí, claro que sí. Para empezar quisiera agradecer a nuestro invitado por su presencia aquí en el set de grabación. A Pringles por apoyarnos. A Pringles por... A Pringles, a Fetolai, este... Ah, ya. Las aceitunas, el capanos y todo lo que se pudo comer. Y que ya se está acabando. Qué bueno. ¿Qué tenemos aquí en esta noche, Cerberus? Hoy día tenemos un invitado bastante conocido en redes sociales. Es el señor Mateo. Pero nadie lo conoce como Mateo. Si no lo conocen como... Santino Amigo. Santino, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Se nota. Hace rato estabas más alegre. Ya hizo efecto el trago. ¿Qué tal, Santino? Me encanta que hayas llegado tan puntual al evento hoy día. Sí. Cuando no estuve haciendo cherry a la gente. Tenía que lavar los platos. ¿Qué pasó, Santino? ¿Por qué es tan tarde? Me quedé jato. O sea, me dormía a las 2, entonces me lavaría a las 3. Ya. Y... Se acabó la batería. Y me perdí a las 7. Fue un gusto, hay que salir. No había lavado los platos, no había rendido en mi cuarto. Así que... Mamá no me iba a dejar salir y no así es. Al menos era responsable, ¿no? No, usted se hubiera quitado su hat. Cerverus, puta, estaba sábado. Yo también decía, ¿y vendrá o no vendrá Santino? Capaz como una estrella tan conocida de acá en las redes sociales. Ya nos plantó, ya. Sí, dije, ya. Quiero ahí en ese programa mucho, eh. Vagos sin sueño. Eh, está con sueño, ahorita que se va a venir ahí. Vagos con sueño, justo. Vagos sin sueño. Bueno, el caso es que Santino con sueño. Santino, ¿cómo estás ahorita? ¿Estás bien? Sí, ya estoy bien perto. ¿Estás tranquilo? ¿Qué tal el chilcano que te invité? Rico, rico, rico. ¿Te gustó? Sí, sí. Voy el lunes para comenzar la semana. Mañana es feriado todavía. Eso es lo bueno. Pero yo no chambeo y tú tampoco. Pero es tuyo. Aprovechando la grabación que se va a escuchar, un saludo póstumo a todos los trabajadores. Estamos grabando 30 de abril. Mañana en nuestro país se celebra el Día del Trabajador. Un saludo especial para todos los que trabajan y los que no trabajan. Un saludo para todos los trabajadores por su primero de mayo. Claro. A pesar que el programa va a salir un poco atrasado. Sí. Santino, cuéntame un poco. Tú ahorita estás trabajando en un proyecto que es Suerte Campeón. Sí. Pero ya tenías proyectos anteriores. El que más conozco es Banana Chai. Claro, es el único que he tenido antes. ¿Has tenido bandas antes o...? No, en primera banda. ¿Y cómo así te inicias en la música? ¿Quién te incentivó? ¿En tu casa? ¿Amigos? ¿Cómo ibas? ¿Cómo fue? Cuenta, cuenta. En el colegio. Escuchaba música y había gente tocando. ¿Qué música escuchabas en esa época? Escrimo, Hardcore, Chiquipunk también. ¿Te gustaba ese estilo? Ejá, gritos, así... Y... No sé, Chiquipunk tipo 6 voltios. 6 voltios fue la primera banda que escuché en sí. En verdad escuchar a los 7, creo. Ah, chibolazo. Sí. Sí, o sea, fue... O sea... Mi mamá hizo una reunión en casa. ¿Ya? Y mi prima fue con su novio, se acabaron de dormir. Y luego el día siguiente yo estaba mañana en la computadora y su novio se fue a tomar a otro. Exacto. Y medio que está en la computadora se acercó a mi hijo. Escucha chavada, te pasa si te gusta. Y te pasó una canción de 6 voltios. 6 voltios. Y luego me puse a investigar y ella me puse a investigar más sobre música. Y luego ya le escribimos Hardcore, Irony. Y ahora es un niño, 7 años. Claro, 6 voltios. Y la guitarra? Y la guitarra, la guitarra fue... No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. A los 12, o sea, agarré por mi vez una guitarra. Ya tenías en la jata una guitarra. No, fue en la casa de mi abuelo, me... Le pedí pesado. Al final era que... Y... La metió en casa de mi abuelo. Y o sea, no me salía nada, me estresó y lo dejé hasta los 14, creo. Porque me iba a pinchar. Y luego ya, pues... Como tenía la computadora lentaza, mientras esperaba las páginas que carguen, ya estaba practicando por... Ah, para aprender tablaturas. Por inercia, claro. Y luego ya, sí. Pero... En ese tiempo tú solo tocabas covers. No, sí. O sea, voy a... O sea, covers no sé mucho. No sé muchos covers. Más que todo, los... Si tengo covers son de bandas de mis amigos. Ya. Covers de bandas de mis amigos. Bueno, después nada. Eh... Y... Nada, sí tuve una banda de covers, pero de covers así como que... Eh... Diferentes bandas. O sea, no solo una banda, sino... Claro. Por ejemplo, cuando tenía 15... Catorce... Esa es la edad. Luego hubo un jugador de Artin Monkeys. De Strokes. De... Todo el Cinema Club. De... Toda la banda indie. Sí. Fran Ferdinand. Claro. Hace como... Siete años. Ahora... Dentro... ¿Tú dónde vives, Santino? Surgo. Acá en dos cuadras. Acá en el estudio. Sí, 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 sí. Igual aún así ya tarde. No te preocupes. No te preocupes. Está perdonado. Desde el tiempo que estabas en el cole... Estabas con la onda musical ya con tu guitarra, pero tenías... Acá... O si tocaba... Había uno que estaba tocando guitarra... Pronto y todo... Había una gente y decía... A ver, presa un momento que... Y todos se iban. Jajaja. Pero en ese tiempo que estabas en el cole, ¿qué tal te iba? Muy aparte de la música. En temas de estudios. Ah, malazo. Jajaja. No sé, pero me digo mal. Qué sincero. Su sensibilidad es brutal. Pero en todos los cursos. Jajaja. En todos los cursos. Música, la banda, física, religión... Música, no hay amor. Religión, ojalé. Física también. Ángel Jera también. Jalé casi todo. O sea, el cuarto para quinto, jalé casi todo. Siempre que mi papá pagó... Jajaja. Jajaja. Jalé 8 puntos, jalé. Esa es una buena estrategia en realidad. Sí. ¿Por qué? Pagó hoy me pusieron 20 en todo. Yo te diré que también para mí el colegio... O sea, piensa en el colegio siento que fue una parte de tiempo... Al menos la mitad de la secundaria. No sentí que aprendí mucho. No, a mí no. Creo que aprendí solo lisuras. No recuerdo más. Yo a mí me acostumbré ahí, o sea, a faltar. ¿Ya? Y luego ya entré a la universidad y comencé a faltar y comencé a jalar todo por falta. ¿Pero qué hacías cuando faltabas? ¿Tabas en tu hat o salías? No, salía solo. Me tiré a la perra 8 horas solito caminando por las calles. ¿Y tu vieja no sabía? Una vez enteró, pero no me dejó nada. ¿Pero solo caminabas, lateabas, un toque? Ah... ¿Cómo? Ocho horas. O me iba a jugar a guiar. ¿A jugar a taco? No. No. Pero quería aprender. Y se hiciera chonguear, sí. Y se quedó en el camino. ¿Para cómo fingía ser más profesionales? Como que me guía así. Como el tío Phil de Will Smith. ¿Lo has visto, no? No. ¡Ah, tío Phil! ¡Claro! ¡Pelerno! ¡Pelerno era! ¡Píncipe Belén! ¡Píncipe Belén! ¡Píncipe Belén! ¡Píncipe Belén! ¡Píncipe Belén! Will Smith cuando era chivolo y... ...hacía una serie. Ya está. Está igualito. Santino, ¿tú qué edad tienes? Veinte, veinte. ¿Yonita sigues estudiando? Sí, sí, sí. ¿Tú estás estudiando, Santino? Publicidad, publicidad. ¿Dónde estudias? En el IPP. ¿IPP? ¿Y qué tal te va ahí? ¡Saludos para la gente del IPP! Espero que estés escuchando podcast. Pero por supuesto. Ahí, pero eso... O sea, todos se conocen. ¿Y qué tal te va ahí en el IPP? ¡Mal, vale! ¡Bien mal! O sea, tú ni así la has mejorado. El año pasado... Lo que pasa es que... Ahorita me está yendo bien, recién. ¿En los cursos? Sí, estoy intentando. Pero el año pasado, ojalá, dos ciclos. ¿El ciclo entero? ¿O el curso? Dos ciclos enteros. Ah, nos han costado los cursos. Sí, sí, sí. ¿Pero por qué? ¿Ausencia? Pero concéntrate un toque. Podemos con drogodas y cosas así. ¿Qué es ese problema? Sí, muchas drogadas. Pero concéntrate los viernes, Feli. ¿Ya? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? Sí, es que no. Es que pasé por mi parte así drogado que... En clase que... Fui sobre. No sé. Por eso me fui muy mal. Saludos para nuestro amigo News. De la Universidad San Marcos. Al cual recuerdo bastante en las clases cuando iba. Bastante feliz. Extasiantemente feliz. Ha puesto cagón. Toquen Barranco Fuera. Tempranito que mis viejos no me... No, no, no. No ponemos. No te preocupes. Ya vamos a leerlo después. Santino, dime otra cosa. Tú estás ahorita estudiando. Ahora estás mejorando al menos. Pero a la par, todos te conocen por Santino Amigo. Pero ese no es tu nombre. No. ¿Cuál es tu nombre? Es una farsa, sí. ¿Cuál es tu nombre, Santino? Mi nombre es Miguel Mateo Vega Lenis. Miguel, Mateo, Vega. ¿Denis? ¿Denis? Lenis, Lenis. Lenis. ¿Y por qué no usabas el nombre de Mateo Vega? Miguel Mateo porque yo se decía Miguel Mateos. Mateo Vega no sé, no me gusta mucho. ¿Pero tu mamá y tu viejo cómo te dicen? Ah, hijo. Te metí un gol. Te metí un gol. De media cancha. ¿Tienes hermano, Mateo? Recuerdo mi papá tengo un... Tres, cuatro, no sé. ¿Y qué tal te viajé con ellos? De puta madre. Te dicen Mateo. Eh... Hermano. Esa sella me gustó de puta madre. Hermano, hermano. Pero te viajé con ellos. Sí, sí, de puta madre. O sea, dos recenes están partiendo de hablar. Hay gente que escucha este podcast. Ahorita sí. Y quizás no te lo logra. Pero... ¿Quieres saber por qué Santino, amigo? Explícanos un poco el... ¿Por qué aparece ese nombre? Santino... Este... Porque... Me fui acá. Me dijo que si teníamos un hijo... Hace años. O sea, no. Si ella tenía un hijo... Se iba a llamar Santino. Como el hijo del padrino. Y luego... Este... Catrina. Como el huracán que mató a un coleagente. Si era mujer. Ya. Y luego... Este... Me apoderé el nombre. Sin que sepa. ¿Cuándo lo has enterado? Y se molestó. Hasta ahí ya tenía a Santino. Sí. Y... Claro, un par de meses después de eso... Me cambié el nombre. Porque quería sacar un proyecto musical. O sea, perdoné con mi nombre. ¿Qué edad tenías cuando ya elegiste Santino? Diecinueve. ¿Hace un año? No, dos años. Dos años. Dieciocho. Y... Nada. Eh... ¿Qué pasó? Claro. Está en el tiempo. Ah, ya, ya. El lado era Santino Eva. Y el lado no me gustaba como sonaba. Porque sonaba muy formal. Ya. Y nada. Por supuesto que querían ver apellido en Facebook. Y... Nada. Lo primero que se me vino a la mente fue amigo. Porque tenía muchos amigos. Siempre amistoso. Tienes hartos amigos. Sí. Me gusta hacer amigos. ¿El barrio? Facebook? Eh... De todos lados. ¿Te gusta frecuentar? Parar con patas, amigas... Sí. O sea... Como por en la calle... ¿El surco siempre o por otro lugar? Por los pies. Por los pies. Eh... Barrio Nico. Las Noche Barranco, sí. ¿Te gusta la buena movida nocturna de Lima? Sí, sí. Me traigo muchos problemas, pero... Mi mamá ya se acostumbró más. Pero problemas porque broncas, chopetas... ¿Por qué no? Porque... No. Familiares. Como salía todos los días. Y llegaba todos los días saliendo al coli. O sea, me daban mal en clase. Esa es la vaina pues. Y mi mamá se enteró de drogas y cosas así. Como cinco veces. Me metieron en mi casa todavía. No jodas, te botó tu mamá de tu casa. Pero por qué es... ¿Cómo se llama tu mamá? Yara. Así como Yara Causa. Yara. Señora Yara. Un saludo desde acá, desde Vago Sin Sueño. Señora Yara. Si usted tiene fe en tu Instagram, siga a Santino Amigo que es un chico que tiene harto futuro en la música. Continuando con la pregunta que te decía. Tú eliges el nombre Santino Amigo. Pero ella me lo dio muy flaca. Para mi nombre, solo lo menciono ahí. ¿Cómo se llama tu flaca? Nicole. Nicole. Un saludo para Nicole desde acá. ¿Sabes qué sería más bonito? Que Santino le mande un saludo a Nicole. Ah, pero por supuesto. Hola, amor. Te amo. Le estoy haciendo eso, güey. Mi hijita y ella se tendrá el acto. Eh... Nada, y... De más tarde te veo. Ya se lo contará. Ya se lo contará. ¿Cuánto tiempo con Nicole? Cuántos años y medio. Ah, su madre. Es la única flaca que he tenido. Pero tú eres chibolazo. Tienes veinte, o sea... Claro. Me cumplí veinte y... De dieciséis tenía, comenzó. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Sí, cuando estamos ocho años. Ah, desde el cole se conoce. Desde que tengo trece, por ahí. Pero ella está en tu colegio? No, no, no. ¿De tu barrio? Eh... Había un arreo en el que me casé y fui. 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 Qué fácil. Sí. Se hacía la ruta de la mora ahora, ¿no? Sí. Ja, ja, ja. Santino, otra vez salud. O ya te acabó usted. Ay, a ver. No te preocupes. En el corte te salimos más. Santino, por baboso lo votaron de Banana Chai. Mentira, ¿no? Se empezó la gente negativa por allá. Santino, tu primera banda fue Banana Chai. Sí, sí, sí. Exacto. De un culo, porque por eso conocí un montón de cosas. Antes de entrar a Banana Chai, tengo una pregunta. ¿Qué carajo significa Banana Chai? ¿Por qué ese nombre? Nada, nada, nada. No tiene nada en especial. Tú fuiste parte de los que lo fundaron. Sí, sí, claro. Los presenté a Franco, a Diego. Los bateristas hemos cambiado, pero sí. El primer baterista fue el hermano menor de Franco. ¿Ya? El vocalista. Y ya los presenté nada más. Hicieron cuenta que vivían juntos y se volvieron más amigos ellos que yo de ellos. Suelen pasar. Suelen pasar. Pero dime, ¿Banada Chai se crea en qué año? En el 2015. ¿Cómo los conociste a todos ellos? A Franco lo conocí en una tienda de ropa vintage, que era el mejor amigo de una amiga que trabajaba ahí. Lo dejé de ver hasta que entré a la universidad. Franco es el cantante. Sí, Franco es el cantante. Y el bajista, que es Diego, lo conocí en... Es que yo me metí a la universidad solo para conocer gente, para formar una banda. Por eso me metí a música. Ah, ya tenía la intención de hacer una banda. O sea, solo entré con ese ejercicio. Pero me metí a música y no encontré a nadie que me interese en todos los cursos de música de la universidad. Ah, esto es música. Sí, me fue a hacer cool. Y luego, en el único curso general que tenía, vi a este hueón, Diego. Estaba con un polo de Artimón, que hizo Strokes. Qué chévere. Y dije, puta, posiblemente le puede gustar las canciones parecidas a las que escuché. En ese época ya estábamos escuchando mucho eso. Y dije, puede aprender algo y puede saber un instrumento, así. Llegué tarde, para variar, y no lo puedo sentar junto a él para hablarles. Así que, al siguiente clase, llegué como que 15 minutos antes, al salón, y esperé hasta que llegué. Me sentía Diego. Ajá, y me senté a su costado. Como fue enamorada. Esperé a que los profesores formen grupos. Y le dije, apenas dijo eso, y le dije, oye, ¿qué es el grupo? Y le dije, va, que chévere, tú pues lo tocas y ya te dicen el aula. Pero Diego, ¿ya tocaba? Ya tocaba. ¿Tocaba en banda o solito? Eh, banda de covers, creo que tenía. Y de ahí lo viniste a Franco, supongo. Claro, estaba con él así arriba y al frente, y llegó Franco, creo. Y a Diego le dije, oye, tenemos un vocalista. Porque yo con Franco tenía otro proyecto. De Ukelele, yo tocaba Ukelele y él tocaba mandolina. Sí, sí, lo he visto en videos en YouTube a Franco tocando mandolina. Claro. Claro, comenzamos así, y con Diego teníamos una banda de indie rock. Solo nosotros dos, el que estaba buscando integrantes, no tenía vocalista. Y luego, al final, quería juntar todo, pero sin la nada, le dije, oye, a Diego le dije, oye, ya tengo vocalista. Sin haberlos presentado. Ya. Sin haber consultado con nadie, ni si hay alguna que qué. ¿De qué? Y dije, ya, de la banda, pues, y ya. Y ahí los junté. ZD, antes de que continuemos, como estamos haciendo una actividad, este, que no es muy peculiar que transmitir en vivo. Ya. Facebook. Ya. Un saludo para toda la gente que está escribiendo ahorita en el canal. Cerverus. Cerverus, ¿puedes leer qué nos han escrito? Quizás hay alguna pregunta. La gente que nos está viendo por Facebook ahora, si tienen preguntas para Santino, pueden decirnos. En realidad. Y Cerverus las puede leer. Sí, hay algunas preguntas. A ver. Primero. Primero vamos a responder un requerimiento de una persona que se llama André Adriel. A ver, ¿qué dice André? Chálvame del suicidio. Y mándame un video saludándome por inbox. Mándale un video. Elías Casanova Prada. Santino. Ay, memeros, memeros. Aguantelos, memeros. Elías tiene un... Por ahí... Marco Purn. Aguantelías, te amo. Se mandó con su mensaje negativo. Dice, parecen imbéciles entrevistando a un retrasado mental de mierda. No sé si conoces a Marco Purn. Dile que vamos a ir a su casa. Y lo vamos a entrevistar hasta la muerte. Vamos a entrevistar a Marco aquí, a ver qué hace. Continúa Cerverus. Sí, sí. Por ahí... Mandan saludos, abrazos. Oscar Lea. Diego Malaspina. Otra vez. Ah, Diego Malaspina. El ganache. Yesenia. Diego Malaspina es el ganache. Marino. Saludos a tu prima, pues. Jajaja. Un saludo para la familia de... Hola, Andal. Mateo. Isaac Moroco solo sonríe. Oscar Da... Dice, ¿cantará? Va a cantar. Hoy día va a cantar. César Guarotto. Voy a cantar. Una pregunta. ¿Por qué se mueve como Gonzalo Núñez? Es... Es la velocidad de pegas en el celular. Así que... Son fallas técnicas. No es cosa del invitado. Diego Malaspina, este... Te manda un... Chevere. Este... Sabaná. Lucía. Estos días son muy tristes. Noemí Sanave. Te manda otro dedito subido. Mi abuela es mi novia. Ah, vale. Ah, su abuela. Isaac Moroco. Santino, amigo. ¿A quién le va? ¿Brunito Bardo o Carlos... Barabachi? Uy. ¿Qué hiciste preguntar? Harta gente. ¿A quién le va? Sí, hay un montón de... Amigo, Bruno Bardo es el otro localista de TV. Yo tenía un... Carlos Barabachi es un amigo de Canadá. Ya. Y tiene proyectos de vista también. Oscar, paciencia, por favor. Por acá ya se mandó con el RCTM. No, pues van a cantar en un momento, por favor. No se preocupen a todos los que estén viendo en vivo. Este podcast nosotros lo publicamos en iTunes y en iVoox. Y ahí van a poder escuchar la entrevista completa. Continuamos, Santino. Ah, sí, por supuesto. Hola. Santino, ya estabas con Banana Chai. Con Banana Chai... Tú ya no perteneces a la banda. No, no, pero somos muy buenos amigos todos. Somos buenos patas. Sí, sí. Con Banana Chai ustedes empezaron tocando y sacaron un álbum que era Empty Room. Ajá, Empty Room del 2015. Hay algo interesante. En el álbum... El micrófono, por favor. Ah. Hay algo interesante en el álbum. ¿Ustedes llegaron a participar en un concurso de Converse? El zapatillo Converse. Explícanos un poco de eso. Solo mandamos así al azar material en vivo que pedían. Y nos escogieron... O sea, ellos escogieron como que al azar. O sea, 500 bandas escogieron a 7 para grabar unos demos. ¿Cómo se llama este disco? Este estudio... Alonso Elías... No, Elías... Elías Ponce. Elías Ponce. Elías Ponce. Elías Ponce. Elías Ponce. Claro, ahí éramos ocho horas para grabar con Héctor Castillo, que es un productor venezolano muy conocido. Ya. Eh... Con gran amicito. Y nos dieron una oportunidad gigante porque... La banda se formó en el 2015. No, en el 2014. Finales. Ya. Y esto... Teníamos como que cuatro meses de formación recién. Y nos ayudó un montón para sacar unos demos y que se pusieron a mover muy bien en internet. Y a una calidad alta. Entiendo. ¿Y qué les permitió el Converse? O sea, grabar una canción, un demo... Las que nos alcancen en las horas que estamos ahí. Y las que nos alcancen para cuatro. Y ya. Ahora, ustedes sacaron Enty Room. ¿Qué tal fue a partir de Enty Room? ¿Cómo les fue a la banda? ¿Ah? ¿A partir del álbum Enty Room? ¿Cómo... ¿Cómo mejoró? ¿Creció? Ah, esto. No sé cómo se movió muy bien en redes. O sea, solo. O sea, y además que comenzamos a hacer muchos eventos en... En diferentes bares. Y invitando a bandas con las que queríamos tocar. Y las asociamos. Y se fue conociendo bastante la banda. Igual, este... Como que... Diego... Diego Sebastián trabaja... Estudia policial. Ya a terminar. Y ya como que comenzó a practicar la página en sí. O sea, ahí. O sea, se alimentaba bien. Sabía hacer los posts. Cómo mover las páginas. Igual, lo vivimos mucho por redes. O sea, lo publicamos en grupos. Lo pasamos en... A nuestros amigos por Facebook. Eh... A... Este... A... A páginas que nos hagan reseño. O sea, cosas así. Santino, te veo bastante tranquilo hoy día. Siempre estás así de tranquilo. Sí, sí, sí. Santino tranquilo. A mil por hora. O por segundo. Sí, sí. En 2015... Ya estás con el disco, Denty Room. ¿Fue tu primer disco? Claro. Fue mi primer disco. Mi primera banda también. O sea, el... Banana Child fue como que... Me entró bastante a... A conocer mucho... Lo que conozco ahora. O sea, me ayudó bastante... A dar como... Mis primeros pasos en sí. En música. Ahora. Después de Banana Child. O bueno. Mientras seguía Banana Child. Ya estaba en actividad. Estaba en conciertos. Tocabas. Tenía un álbum. Había ganado ya esta... Este beneficio de que Converse los grave también. Ajá. Tú entras a nuevos proyectos. Uno de ellos era... Tigre Social. Santino Amigo como... Claro. Ajá. Claro. Eso era... Santino Amigo es más personal. O sea, no es como... Por ejemplo, en la inscripción de Bandcamp sale... Proyecto Desesperado y de expresión. Por eso está más grabado mayormente. Y... Nada. Este... Bueno. Tigre Social fue un... Un proyecto así al azar. Que igual está en Standby. Que se va a comenzar a grabar recién este... Este año. O sea, bien. O sea, grabé... Era de cinco canciones. Solo saqué dos. Y era de 2015. Ya. Y saqué el año pasado dos canciones nada más. Y... Nada. Está muy influenciado bastante por... Por otro estilo de música. No. A... Sin pop y cosas así. Y luego era con Carla Barachica. Su amigo. Ya. Y nada. Y vamos a tocar juntos ahí. Esperando que regrese de viaje nomás. ¿Por qué Tigre Social? Ese nombre. O sea, tiene que ver con temas sociales. ¿Para? ¿Para? No. Total. Esa es la actitud de Santino. ¿Sabes lo que me... Me fascina de acá de Santino? ¿Qué te fascina? Es esa... Es esa... Es esa naturalidad... Con la que asume las cosas que... Que escucha. Saborea. O sea... Creo que muchas personas se complican. Siendo este... Transparente. Pero en el caso de... De Santino no. La verdad es que resulta bien pago esa actitud. Gracias. Ya. Sí. Chévere. Muy buena onda. Mientras ya estás armando lo que es Tigre Social. Y tu proyecto personal que es Santino Amigo. Ajá. Te llaman a Balcon y TV. Santino Estafa. Sí. Balcon y TV. Escaperro. Estafador. Sí. Es un amigo. Esa gente... Váyanse a dormir. Crecen acá. Escribiendo... Vamos en sueños. Está bien. Vamos en sueños. Ah, está bien. Está bien. Bienvenidos al programa. Saludos bien grandes para todos ellos. Oye, Vito, entre... Tu... Tu tocada en Balcon y TV. Tocaste una canción. ¿Cómo se llama? Ah, no. Si pudiese cambiar. No, no, no. Sí. Ah, si pudiese cambiar. Y recuerda que... Le puse el nombre ahí. Ah, no tenía nombre de la canción. Era nueva ahí. No tenía nombre. Y me dijeron... ¿Cómo se llama la canción? Diste así. Si pudiese cambiar. ¿Y por qué no se llama Si pudiese cambiar? Que es lo que comenzará. Si pudiese cambiar el nombre de la canción. Perfecto, Santino. Luego de eso, de Balcon y TV. A partir del álbum, ya creo que el nombre Santino aparece más seguido. Sí. O sea, le valgo de TV me sirvió bastante. O sea, sí. Para moverse, no sé. Te dio más publicidad. Sí, obvio. Ahí ya existía suerte campeón o todavía? Claro, claro. Suerte campeón no existía antes, en día mismo me parece. Y una consulta, Santino. ¿Por qué tenías... Si ya tenías Banana Child, ya tenías tu proyecto solista, ¿para qué crear un tercer proyecto? ¿Tenías mucho tiempo libre o qué pasó? El tiempo siempre hay. Pero... En mi caso... Si no vas a clases. En mi caso. En mi caso. En mi caso. Ahí tuve muchos problemas porque entonces la música, sobre todo responsabilidad primaria. Ya. Ya. Y como que... No quiero mirar el clave. Siempre tenía tiempo. Y solo al campeón lo creé para... Es que comenzó con una gente de chongo. O sea, era muy chongo. Hasta ahora somos chongo, pero ya en serio. Pero antes era chongo, chongo, chongo. O sea, no seguíamos. O sea, teníamos tiempo para que no seguíamos. O sea, tocábamos bien mal en vivo. ¿Verdad? Y ya. Solo era para chonguear y cagarnos de risa. Pero luego se volvió, es más serio. Ya. Quisiera escuchar una canción de suerte campeón que tu me recomiendas. No es tan fácil dejar todo atrás. No es tan fácil... Hay una sección de Betamax. Repite el nombre. No es tan fácil dejar todo atrás. Que vamos a escuchar ahora. Y adelántalo. ¿Te acuerdas cómo adelantar? ¿Qué? ¿Cómo adelantar un poco el archivo? Jaja. Lánzale, weón. Ah, pegó. Wevin. Lánzala. Mentira. ¿Te digo? A ver, ¿qué dicen la gente? ¿La gente te odia? Tengo problemas. Ellos me odian. Tienes problemas de actitud. Por mis padres. Creo que son tus amigos. Amigos. Me voy a poner la canción porque la vamos a poner en la mezcla. Jajaja. ¿La tocó? No, no. La vamos a poner en la mezcla. Ah, ya, ya, ya. Está en una sesión de envío. Está a la mitad. A la mitad de la sesión, ahí está. Severus. Seguimos. A ver. Tres, dos, uno. Esta canción de suerte de campeón, ¿tú la escribiste? ¿Cuál? La que justo íbamos a ponerla. Ah, sí, claro. Claro, yo la escribí. La que pusimos. La que pusimos. Una consulta. Tú siempre has compuesto. No, a ver, sí, pero no. A ver, explícame. Manana Chay. No, ahí no dice. No compuse nada. Una canción, pero va a ser mierda. Horrible. Ya, pero con suerte de campeón, ya eres tú el compositor principal. Eh, junto a Bruno Bardo, que es el otro vocalista. ¿En qué te inspira Santino para hacer ese tipo de composiciones? No sé. O sea, el EP de ser campeón no tiene mucho sentido, claro. O sea, el primer día que nos juntamos en mi casa, por ejemplo, problemas emocionales que es, nadie me quiere ayudar. Es el universo. Y el coro es como que no puedo cambiar. Eh, te juro que intento tratar de mejorar. No dice nada más. Como que no mucho. Luego, Juve de Verano no tiene sentido. La gente intenta buscar un sentido, pero no es verdad. Juve de Verano. Sí, no tiene sentido. Quieres hacer una canción de amor, pero... Pero... Y por eso comienza con ella. Juve de Verano... Bueno, yo la he escuchado. Y sentíme... Es una canción corta. Todas tus canciones son cortas. Son fracas. Ah, sí, tengo un poco. Me da miedo tocar que son las cargas porque siento que la gente se aburrí. No, no, no. ¿Sabes lo que? Me he dado cuenta de que tus canciones parecen coros. O sea, coros que ya entra el coro de frente. En vez de ser estrofa, estrofa, coro, solo de guitarra, estrofa, coro. Es un rapidín. Claro, es un rapidín. Tu canción es un rapidín que entra de frente. Sin mucha vaina. Se goza. Exacto, se goza en una. Y esta canción, ella es como Juve de Verano. Que muchos odian. Muchos odian. Pero yo amo. Era como... Era Verano y estaba lloviendo. Bueno, o sea... Ella es como Juve de Verano. O sea... No es que lo había dicho con una... No... Pensándolo. No, no pensabas en alguien especial. O sea... Claro, o sea... No sé. Y la gente piensa que es una metáfora para un Verano. No lo es. No. No es para tu novia, supongo. No, no, no. Nadie la odia. No, no, no. De ahí tienes otra canción que es Andrés que le sacaste un videoclip. No. Ah, claro, claro. Que salimos consumiendo cocaína. Andrés. Andrés. ¿Quién es Andrés? Ah, el ex baterista. Andrés es el baterista. Para el... El ex... El ex baterista. Y el actual baterista también se llama Andrés. Claro. Y la baterista de reemplazo también se llama Andrés. Claro. Y la canción la escribiste como me estabas contando. Ah, sí, claro. Este... Cuéntame un poco de cómo va a estar Andrés. Estábamos ensayando y el baterista, la llamó su novia, se salió a leer por el celular, como dice la letra, y en ese transcurso de tiempo el guitarrista, que es un pollo, el pollo vejilla. Ya. Este... Dijo, oh, tengo un riff y como junté, o sea, hay que poner la letra. Ya. Y... Y lo mostró, me... 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 Me dijo los tres acordes que estamos. Eh... Y él hizo los punteos y ya estaban hechos y dijimos, ya que hablamos, de Andrés, ya que chucha. Y Andrés no estaba. Hablaba por saludar. Pero qué, está en el pleno estudio o ensayo? En su casa tiene un estudio, una sala ensayo. ¿Andrés? Sí, Andrés. Ah, ya, qué suerte. Qué buen amigo que tiene. Sí, este... Este tiene una banda muy buena, este... Enseñor de forestales de Hijo Continente. Ya. Que toca guitarra, es Mato Rock, Emu. Y... Tiene otra banda con los integrantes de suerte campeón. Eh... Lo menos conmigo y con el puero. Este... Que se llama Black Tony Startano. Y tiene otra banda que se llama Niño Volcano. Muy buenas, muy buenas todas. Perfecto. Ajá. Dentro de ese disco que sacaron, o este EP, perdón. Ajá. Hay una canción que se llama Elena. Elena, claro. Esa canción es increíble. Esa canción favorita la escribió Bruno Bardo, justo. Que es el otro vocalista de suerte campeón. Yo tengo muchas dudas. ¿Quién es Elena? Yo también tenía muchas dudas. Este... Eh... Elena se llama su ex. Pero su hermana se llama Ellen. Ya. Eh... Él me dijo que era una canción para su ex. Pero, por ejemplo, para su hermana. Que se llama Ellen. Y... En verdad es una canción para su hermana. Sí. Para su hermana menor. ¿Sabrina en la cama? O sea, cuando era niña. Claro, porque la letra lo indica. Claro, claro. Y luego dice como que Elena, ya no veo que el columpio se mueva. Ahora traes cerveza en tu cartera. Pero... La... La canción es muy bonita. Sí, sí, nos vemos. De verdad está bien. El álbum la quería sacar y le tuve que convencer así. El álbum que sacaron ya ustedes como suerte campeón. La portada la hizo su hermana menor justa. Dile. ¿Qué significa esa portada? Porque veo unos ojos llorando. No, no, no. Este... Estamos desesperados porque ya teníamos... Queríamos sacar el disco de una vez. Y ya teníamos las mezclas pero no teníamos portada ahí. No sabíamos qué manera hacer. ¿En qué año estaba? ¿En 2016? El año pasado sí. ¿Ya? ¿En 2017? ¿En 2017? ¿Ya? No sabíamos qué hacer. Queríamos sacarlo al toque. Y dijimos... Ya, ya, qué chucha. Este... Y su hermana dibujó eso. O sea, yo había hecho un collage de eso. Había puesto la cara de Bruno Bardo. Y la punte a amarillo nada más. Y solo dejé su ojo, su nariz y su boca. Pero, o sea, era realista. Y le pasaron eso a dibujo. Ya. ¿Ella lo dibujó? Ajá, lo dibujó. Ajá. ¿Pero qué, así nomás a mano? Sí, a mano, en una hoja. O sea, claro, ahora ya se ve todavía... Este, como que las onditas así, en la hoja cortada. Jajaja. Bueno, tiene su estilo, al menos. Pero cuando tú grabas ya ese EP... Ajá. ¿Ustedes tenían ya una discografía con sello detrás? Eh, sí, sí, sí. La afro nos fichó en el peor concierto de nuestras vidas. Cuéntanos cómo fue tu peor concierto de nuestras vidas. O sea, no. O sea, muchos han sido peores. Pero ese, ese sí tocamos muy mal. O sea, yo rompí mi guitarra y... Había una guitarra acústica y me quería comenzar a tocarla. El pollo... El guitarista se tocó borrachísimo. Estaba bien desafinado. ¿Pero, de dónde tocaron su estilo? En Victoria Bach. ¿Y normalazo le dejaron...? Sí, tenemos videos que nos han subido. Pronto nos vamos a subir a YouTube. Ajá. Sí, ya. ¿Pero por qué fue tan malo? Porque estábamos... El baterista Andrés, el ex Andrés, este... No es baterista, así que este... Ya. Porque tocaba con nosotros, que moramos chungo, y... Le tiré mi guitarra. Le rompí mi guitarra acústica. Le tiré un pollo. Sí, me tocaba, sí. A su suelo. Ya, lo tiramos demasiado mal. Todos desafinados. Borrachos. ¿A La Flor le gustó eso? Sí, como... Como hicimos... Comenzamos a tirar todo, así. Creo que les gustó eso. Fue así. ¿Y La Flor ese día mismo los convocó, o después los buscó? ¿Ah? ¿La Flor los convocó ese día? Claro, además Andrés, que es el ex baterista, su banda ya está en el sello, así. O sea, ya tenemos contacto ahí. Te entiendo. Y ya habíamos sacado el demo, así que... Es el tema de los conciertos. O sea, tú... Tú has tocado ya desde el 2015 sin parar. Sí, he tocado bastante, sí. O sea, no he tenido tiempo ni para nada. Estás ahorita dedicado completamente a la música de Santino. Sí, sí. O sea, es como que... Lo premorial. Sí. Pero... Sinceramente, así, que lo escuchen además. Se gana, se vive... No, no se gana ni mierda. Ni chela. O sea, chela, sí. O sea, se gana problemas, nada más. Esa es sinceridad brutal, Dios mío. Pero, ¿qué es lo que nos falta, pues, al mercado rockero? Es que, lo que pasa es que este tipo de público, o sea, en banda y todo ese círculo, o sea, la gente que hace los conciertos son gente como nosotros, o sea, que no... O sea, la gente que nos invita son gente que tiene bandas. Ajá. Y muy pocas productores, o sea... O sea, ahorita estamos jugando un poco más caro con la banda, pero, o sea, igual no cansa. O sea, lo que sí sirve bastante, que hacemos siempre, es que no nos gastamos la plata. O sea, la plata que decidimos la guardamos en un fondo, para nuestros gastos. O sea, la otra vez nos fuimos a comer chifa con la plata del fondo. Y como que... Sí, te digo, o sea, hemos pagado el disco con la plata del fondo. Y, o sea, eso nos ha dado un poco más de su utilidad. O compramos, este, compran drogas. O sea, el... La banda, ¿cómo la ves de aquí a unos años? Separada. ¿Separada? Sí. ¿Por qué? O sea, ya hemos quedado en separarnos, así. O sea, porque todo... Como toda buena banda. Como... Es que lo que pasa es que no hay que forzar este... Sabemos que este, o sea, lo que tocamos es... Sinceramente es un sonido que está de moda actualmente. Y, o sea, es bien pop y, o sea... Y, o sea, como que tiene una etapa, en sí, o sea. Porque es bien juvenil en sí. Pero, o sea, tiene una etapa y no vamos a estar tocando eso así, lo mismo, toda la vida. En sí. Y, o sea, no vamos a forzar a... A un Fall Out Boy, o... O un Padre Amado, creo. O estas bandas así, en modo MTV, este, 2007. Y, o sea, como que están forzando mucho... Y, como que ya fue, pues. O sea, todo tiene una etapa en sí. Y, o sea, hay que matarlo. Muchos. Hay una característica. Yo estaba viendo entrevistas tuyas en internet. Y ustedes tienen una característica en su música. Creo que le llaman low-fi, ¿no? Sí, sí, claro. Un sonido... Eh, low-fi, o sea, de baja calidad. De baja calidad. ¿Es lo que tú apuestas? ¿Es lo que tú quieres? El control de lo que grabamos en... Bien, o sea, sí. Lo grabamos así. Lo grabamos así en una. Eh, no, no. Lo grabamos un tiempo. O sea, el MDP lo grabamos en el caso de un amigo, sí. Pero, o sea, sí, o sea, sonó mejor de lo que puede ser. Ah, suena muy bien, realmente. Eh, pero mi proyecto socialista sí lo grabamos muy mal. ¿Dónde lo grabaste? En mi casa. ¿Tú solito? ¿Con qué compra? Sí, agarré este... el GarageBand. ¿Ya? Agarré un palo de escoba, agarré mi micrófono Shure SB100. ¿Ya? Palo de escoba, Shure SB100, un Colette para esmarrar el... ¿Ya? Y... Y una botella de vino para chuparme estas caras. Para estar con pilas. Sí, sí. No, estaba como... Estaba impimido, sí. Estaba... Este tema de la depresión es muy notorio en tus letras. Ah, sí, sí. Pero no para si... No me veas así. ¿Por qué? Por ejemplo, hay una canción que yo escuché tuya, solista, que es Papá. Ah, sí, es la única canción que he hecho. O sea, se ve en esa canción. Yo lo ando llorando. Yo lo ando llorando. ¿Qué? ¿Deberíamos escucharla ahora? Yo creo que sí. A ver... Que la mande... Que la mande el DJ. Ya pensamos. Los que están viendo la grabación en vivo, este... Por un tema de... ¿De edición? Por un tema de edición, es que no se va a poder escuchar las canciones que están... Que estamos mencionando en vivo. Pero... Este... Esa sería una razón por la que podrían escucharnos o sintonizarnos en el podcast. Para que puedan escuchar la entrevista completa con las pistas, los audios que estamos recomendando. Sí. Vamos un momento a parar. Es un corte. Y vamos a... Invitar a Santino a nuestro baño. Para que lo disfruten. Comenzamos en unos cinco minutos. Por siempre hay una mamá. Hasta la próxima. Stop. Stop. Junto. Menlo por aquí . Gracias por ver el video. 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 ¡Hola! 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 ¡Oh, Enrique! ¡Oh, Enrique! ¡Hola! ¡Salud, Andrés! ¡Te quiero! ¡Aguante México! ¡Hola! 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 Nosotrosotros le íbamos a preguntar como le va sentimentalmente... mandala como... ¿Cuántos meses tiene tu flaca? Tiene 5 meses y medio mi novia... de embarazo. ¿Cómo se llama tu bebé, ya sabes? uh... Ella... Ella te convактиana como el hijo de Shakira Milán. Milán, ¿y mirasって Shakira ella? Uh, sí, sí, sí le gusta. A Mahó también le gusta Patrick Shakira. ¿Y le gusta también Suertecardi estilo campeón? eee... no sé. yeah, 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 ja, ja, ja... Le gusta TikTok Social, no, no... Caleta, caleta, caleta. Y en ese tema del nombre La suerte está echada Tienes chance de poner tu nombre Van a fusionar un nombre A su mamá le gusta mi nombre Mateo Pero mi familia le ha dicho que le ponga Santino ¿Cómo ha recibido tu vieja la noticia? Mi viejo Nunca me ha dicho nada Fue la primera persona que le dije De familia Estábamos chupando whisky en México Y aproveché ese momento y le dije Pa, Nicole está embarazada Hizo como que solo sonrido Y dijo, ¿ahora qué vas a hacer? Y le dije, chame arpes Y me fui al baño porque me partí Luego regresé y nos tocó más el tema Y seguí mucho pano Y luego mi viejo le dijo a mi vieja Y mi vieja Ya había realizado maletas para ir en mi casa Pero no me dijo nada Al final me dijo, compró Oreos Y fuimos a hablar Y a la semana me compraron un Play 4 Oye, pero también A mí estás un paseo de la puta madre contigo, ¿no? Sí, sí, sí No vamos a un Play, no te compré un Play Sí, sí Esa es la mamá que uno quiere tener Actuales No tienes competencia en tu casa, ¿no, hermano? No, no, en mi casa no Por eso, pero es increíble Claro, ahí está la razón Si te compro un Play 4 ¿Qué estás jugando ahora? No, es que uso mi Play 4 Pero uso los mandos nomás ¿Cómo que? O sea, los conecto con mi Mac Tengo un emulador de Gamecube Y no de 64 y Play 1 Y juego juegos de ahí Como son Bluetooth Los conecto y juego, no sé Este, Crash Racing Team Que es Crash Car Pero es un jugativo Claro, pero lo conecto con mi Mac Con un emulador de Play 1, ¿sí? Ya Este, en Gamecube juego Mighty Sunshine Mario Kart 64 también No te pases, o sea, te han comprado un Play 4 Y estás jugando a juegos en Gamecube Quiero comprarme de Play 4 Quiero comprarme este, el God of War, ¿el último? El 4, que has ganado Sí, buenazo En realidad, el God of War me han contado que es bueno Y cambian la forma de jugar de la anterior Sí, ahorita estás jugando con... Estoy un hijo, Kratos Exacto Usted es un hijo, su esposo se murió Cuidado con los spoilers Cuidado con los spoilers Oye, Cerbero, ¿estás jugando también al Gameplay? No, estoy pausado La verdad es que lo tengo ahí llenando de polvo el Play Test Algún día tendré el Play 4 Es que el vicio es importante Pero cuando no tienes nada que hacer Sí, el vicio no es... Claro, es importante Si, viaja mi hijo cuando se enteró el embarazo Dijo Por lo menos el hijo te va a hacer salir de todos tus vicios ¿Y tú crees que lo haces, oye? Sí, sí, obvio ¿Pero cuáles son tus vicios principales? Ah, este... Sinceramente, ya estamos aquí ya Salir... Salir, eso no es un vicio O sea, alcohol O sea, este... Se quiere aumentar He tenido problemas con drogas puras Coca... Sí, Coca... Maribana no mucho Cuando era machuivo no fumaba más Pero luego me pegué mucho con la cocaína Demasiado Claro, eso pega, es un vicio Sí, sí, sí... Sí, sí... Y ahí sí tuve problemas y ese tipo de cosas Y luego ya... Pero tu familia era normal, tranquila O sea, no, o sea... La primera vez que se enteró mi mamá ¿Ya? La primera... Sí fue... Sí le chocó bastante Después ya... Pero, oye, pero ¿cómo se enteró tu vieja? O sea, ¿qué hiciste? ¿Te vio? ¿Te encontró con la bolsilla? Ah, eso fue después... Este... O sea, yo tenía varias La primera fue porque me peleé con mi novia De fuerte y... Y ella le mandó un screenshot A mi vieja Donde yo le decía que había consumido goino Ah, la que mala Sí, malazo, pero bueno No, no, me voy llorando en la noche Pero yo... Sí ¿Qué tal la coseta? Lo que pasa es que hay cosas que se pueden servir Igual ella odia mucho, mucho, mucho No le gusta el olor a cigarro No toma nada Es que es súper antidroba Es que todo Pero falta... O sea, todo lo encontró a mí ¿Cuánto horario fue Santino? ¿Cuánto horario? Luego, este... La siguiente fue que mi mamá me encontró una bolsita En el bolsillo con restos Ya está La tercera fue el toxicológico Ah, ¿te hizo tú? Sí, ya sabía que iba a salir positivo O sea, ni siquiera lo abrió solo mi hijo Tomo Para que te dé vergüenza Ah, de qué roboche La cuarta fue porque yo le dije Porque me botó en mi casa Y cuando me llamó para ir a cenar a Chilis Y cuando... Fui y... Y cuando quería tomar agua Este... Me lo asustaba como que así Y me dijo Has estado consumiendo cocaína Y no me molestaba Y ya le conté Y luego la siguiente fue porque Este... Había consumido mi llave, creo Y me olvidé de limpiarla Y abrí la cerradura en mi casa Y la dejé todo manchado Y... Y le doy a un mamá Y se le cuenta Pero bueno, al menos Tu vieja te atraca todos los problemas de normalazos Sí, o sea, tenía ningún problema por mí en mi casa Me voy a botar a mi casa dos veces Pero porque, o sea... Consumir... O sea, no, no... No, no, nada que ver Lo que pasa es que me empeñé mi Mac Me empeñé mi guitarra Me gasté la mensualidad en mis clases De 1500... O sea, me fui a un flow Eso fue el problema que tuve el año pasado Pero ahí la K Ahí la K Fue Santino O sea, o sea... Sí, o sea... Si te gusta la música Y la Mac tiene el GarageBand ¿Qué haces en el canal? No jodas Sí, sí Mi guitarra eléctrica Mi guitarra eléctrica Vea, la guitarra ¿Por qué no empeño los pies? A ver... A ver... Empeño otra cosa Empeño el riñón, a ver... Pero nunca empeñes la guitarra Eso sí, te lo digo Sí Vendí mis pedales Vendí mi batería Vendí guitarras acústicas Vendí mi teclado Ah, tenía varias vainas Sí, vendí... Oye, te iba a hacer una pregunta Acordeón Sacso Vendí un saxo Santino, apuesto a que nadie Te ha hecho esta pregunta Y te quedas callado Mira Es un teclado Con marco verde No, no Un filo verde Que siempre lo veo en tus videos Ese es de Bruno Bardo Ese teclado ¿Por qué aparece tanto? En todos los videos ¿Qué teclado es? Es un Casio ¿Ya? Es de Bruno Bardo No sé qué modelo Es un Casio barato De 200 soles De 280 soles Pero cuando eso tocamos en vivo Y es muy... O sea, suena bien chévere Exacto Ese teclado lo he notado En Videofilice En Vídeo En Vídeo Sí, sí, sí Es que es como... En Vídeo No, que Bruno Bardo Tiene nada más que hacer Que grabar videos Con un tecladito Y chongueamos con eso Cuéntame ¿Quién es Bruno Bardo? Bruno Bardo Es uno de los Mujeres Unidos Es el otro vocalista De Suerte Campeón Él compuso Elena Y ha compuesto varias canciones Para ese disco Y o sea Es como que Una de las primeras personas Que les muestro mis canciones Cuando están terminadas Y él me ha ido bastante a ordenarlas Cuéntame ¿Cómo has conocido a Bruno? Sí Cuando formé En Vandando Chávez De todos Él también estudiando Puse Y era amigo de... Él estudiaba comunicaciones Y yo Y vivían cerca O sea A Franco y a Diego En el mismo barrio Por Vallehermoso En Surgo Ya Y luego Paramos juntos Y vivían juntos cerca O sea Bien cerca todos Y en el mismo barrio Y yo iba... Yo era que vivía más lejos Pero paraba ya Y me representaron Y ya Eso no conocimos Oye Santilo Te veo pero ¿Estás bien ahorita? Sí, sí, sí Tranquilazo Tengo un problema en cedernos Yo tengo una pregunta ¿Qué? Vale Mateo ¿Sientes que has pisado fondo? ¿Todavía no? ¿Estás en ese fondo? No, no Por ejemplo El último disco Que saqué Solista Que se llama Creo es el disco Que mi padre Siempre quisieron tener Ese sí Lo hice tocando fondo O sea Como que fue Depresión post-drogas O sea Como que Había dejado de consumir Y todo Y Estaba deprimido Bien deprimido En verdad O sea Todos los días Salía con mi O sea Sin ningún motivo Salía de mi casa Con una mochila Llena de ropa O dejaba Latas de atún Arroz En casa Amigos Dejaba instrumentos O ropa Aparte Otra que Lleva mochila Por si me iba a ir a mi casa Pero o sea Todos los días Salía de mi casa Sin saber si iba a regresar O no Porque me sentía un problema En mi casa Todos los días Era inceptible Sí O sea Salía Salías de tu casa Pero no sabías Si Si quería regresar En verdad Si debía regresar En mi casa Porque me sentía un problema Ese día ¿Esa sensación? Bueno Duraron como tres semanas Así Ahora ¿Cómo te sientes? Ahora Tranquilo Sí Normal O sea O sea Mi novia Me tranquiliza bastante Me cago en bastante la ansiedad Es tu respaldo Sí Lo de mi hijo Y todo eso ¿Qué cosa es lo que te hace feliz? ¿Qué me hace feliz? Podría decir que andas música Pero yo sé que es algo más O sea O sea Si Darme cuenta que tengo buenos amigos Y hasta hablar de bastante O sea Tengo gente con quien puedo hablar De las cosas que me pasan Te sientes libre Ajá Sientes que no te juzgan Ajá Exacto Igual La música te complementa Esa sensación de libertad O Es solamente un instrumento Para poder Es presión Es bastante libre La verdad O sea Yo nunca voy con Un saldista Conciertos Migo Solista Porque O sea Depende de cómo me siento En el momento El espacio El ambiente La gente Yo personalmente O sea Y es como que O sea Libre O sea Y lo hago para botar cosas O sea Personales No para Sí Qué bacán Qué interesante Porque Creo que es algo ya Tradicional Los músicos Tienen un set list Pero Bueno Al menos Yo no he escuchado De algún artista O de alguna agrupación Que arme el set list En función A cómo se encuentra emocionalmente El cantante O el artista Y eso La verdad Y la manera En cómo lo canto También O sea También lo hago Dependiendo de cómo Me siento en el momento O sea No siempre lo toco Lo canto igual En el sí Tu mamá Tu mamá sabe Del problema Que has tenido Tu novia sabe Del problema Que has tenido Tu papá sabe Del problema Que has tenido Tus amigos Saben Tus amigos Saben La banda Profesores Profesores ¿Sientes que Ha empezado Una nueva oportunidad En tu vida? Sí, sí Claro Mi vieja Consideró el embarazo Y todo eso Me dijo Por lo menos Esta guata Te ayudarás A dejar tu vicio ¿Y tú sientes O piensas No, no Ya está Ya está Ah, qué bacán Sí Entonces ¿Qué proyectos Se vienen Más adelante Con Con Nuestro amigo Santino Mío Santino O Mini Mini Santino Ah, como Mini Santino Por ejemplo Que proyectos Ah, voy a vivir Con mi novio Y todos juntos Eh Nada, voy a hacer Va a ser pañalada Va a ser un concierto Este Pro pañales Por el que Le traga va a ser pañales Ah Estás escuchando ZD Sí Y Desde aquí de lejos No se escucha Estás hablando De un concierto Pro pañales Oye Pro pañales Dinos Cuidado Que estás Como siempre Alan Sirviendo Este Rebalzando La faceta La faceta Este De barman Que tiene ZD Cuéntame un poco Que me perdí Estás Haciendo un concierto Pro pañales Voy a hacer Oye Santino Qué buena idea Mándanos el evento Para publicarlo También en el Face De Vago Sin Sueño Obvio Que en el podcast Todos se van a enterar Que el próximo concierto Para Mini Santino Va a ser este De tu pañales Santino Me gustaría a mí Escucharte bien Claro Durante la entrevista Vamos a ponerse Estas canciones De tu banda De suerte campeón Pero también quisiera Escucharte una canción Para nosotros Claro Si ves detrás tuyo Hemos acondicionado Un micrófono especial Y una silla Para que puedas Hacer un acústico Ya Voy a tocar Santino ¿Cuál toco? ¿Cuál toco? Esta Este A mí me gustaría A mí Realmente Este Ella es ¿Qué era? Pero se te ha de Este Santino dice Que toca Lo que en ese momento Le haces Lo que él siente En ese momento Santino Ya está afinada ¿Puedo tocar una O puedo tocar dos Después Un Lo que tú ¿Qué es lo que yo voy a hacer? No vale Sí, tranquilo ¿Quieres un ya? Sí, sí Cualquiera un ya O alguno Cualquiera 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 Fíjate No Tranquilo Porque este micrófono Canta bien Cualquiera Es lógico Sí, es lógico Un toque el sendero Vale Con ganas de leer Acerca de Acerca de Acerca de Acerca de Encendio en el autobus A ver, Santino, habla Hola, suerte Hola, hola Ahora es así, como un chasquido Si, otra vez Ya, está alternante, ¿está bien? Si, está bien la señaló un ratito Voy a ponerlo en la cámara No puedo creerlo Santino amigo Santino quedó aquí ¿En mi serie es conocido? ¿Necesitas algo de agua? No, 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 no Oye, pinche cabrón Apagalo, apagalo para que no capte el sonido Ah, el sonido, ¿no? Si, captar fuerte el sonido ¿Tenías tu celular para grabar audio? Ahí está, po Estoy esperando nomás que mandes la señal Manda una señal de amor Sí Bueno, eso es de banana Qué huevo Este... Presionas REC Cerberus ¿REC? Sí, yo te lo voy a indicar Y... ¿Qué canción tocaría Santino? Venos de Milo ¿Venos de Milo? ¿Dos canciones querías? ¿O no? Sí, yo ya lo toco ahorita O después No, ¿qué te gusta Santino? Llama después Ya, vamos a comenzar en 3... 2... 1... Un ratito, ¿ves Santino? Bueno, aquí Santino amigo Con nosotros En un breve acústico ¿Qué canción vas a tocar Santino? Venos de Milo Venos de Milo ¡Adelante, por favor! Hoy me levanté, deprimido Por todos los errores que cometí Y el león del ritmo A mi corazón partido En el comienzo de este largo camino Ya me encontraba perdido En las drogas caer Con brazos adormecidos Le rezaba a un dios Que no tenía oídos Mi vida se resume Dejar flores Amor de la pasión Un dios Dejar flores Que no tenía oídos Y punta Ejarse En las drogas caer Con brazos adormecidos ¡Gracias, Santino! ¡Gracias, Antino! Listo. Sigamos con la entrevista, Safina. Dale. Lo pausé. Es un milo, ¿no? Ajá. Adelántelo un poquito. Cerveros, Cerveros. ¿Con este era para adelantar? No veo. ¿Este es? Sí. ¿Cuál es la flecha? Sí, la flecha. Ahí está. Ahora sí. Ahí te voy a indicar y grabamos, ¿ya? Vale. Un ratito. Paraguanois. ¿Sabes lo que es eso? Sí, sí, sí. Es una banda... Un pata que viene... en La Plata. Pero el pata es de Paraguay. Por eso Paraguanois. Tiene varios proyectos musicales. Te han grabado un cassette en México, ¿no? Eh... ¿no? Acá no me hagas preguntas con... ¡Ah! ¡Con suerte campeón! No se, hicieron un cassette de Stupid Decisions. Ya, pero vos dos. Eh, en Chile también nos sacaron cassettes. De suerte campeón. Vamos a hablar un poco de eso, ¿ya? Vale. ¿Está bien, Cerveros? A ver, yo te indico. Tres... Dos... Uno. Estuvo... Gracias, Sergio. Estuvo bien chévere. Lo has hecho. Venus y Milo. Sí, Venus y Milo. Cuéntame un poco, ¿cómo escribiste esa canción y de qué trata? Tomando Milo. No, no, no. Eh... Trata... Es que justo es... Este fue mi último disco que... Que fue... En efecto post-drogas. O sea, depresión y todo eso. Pero post-drogas... ¿Tienes un momento después o...? No, no, no. Este... Un día después. Ya. O sea, dejando y cosas así. Y... Nada. O sea... Eh... Trata sobre cómo me sentía en ese momento. O sea... Como... O sea... Dejar y volver. Dejar y volver. Dejar y volver. En drogas y cosas así. Y... Cómo me sentía a sentir. O sea... Todos los problemas que me causaba y todo eso. Claro. Y... Nada. Eh... Y ahí... Igual cuando la grabé... Esa canción cuando la grabé... No la tenía terminada. O sea... La grabé... Y la terminé en el momento que ya estaba grabando. O sea... Mientras grababa... Estaba... Ahí mismo le estaba organizando el verso. Un día el verso, un día el coro. Pero con esas venus de Milo... ¿Te referías a algo relacionado a los brazos que no tiene la venus de Milo? Claro, sí. O sea... Ahorita me confundí en tocar... Y terminé mal. O sea... Terminaba como que... En las drogas caer en los brazos de la venus de Milo. En la nada. Sí. Santino... ¿Te han grabado en otros países? Eh... Eh... Nos han editado. Ah... Explícame un poco de eso. O sea... Tú ya tenías tus EPs... Y tenías el EP de Suerte Campeón. Claro. Con Suerte Campeón nos han editado de... México. Que tenemos... Es justo las canciones que están por separado del álbum. Del EP. Eh... Que están soltas. Son de un usuario mexicano que se llama Sortian. Que sube música de... De músicos independientes de diferentes países. Uh-huh. Y tiene un sello escográfico allá en... México que se llama Stupid Decisions y... ¿Cómo? ¿Perdó? Stupid Decisions. Stupid Decisions. Ah, como... Decisiones estúpidas. Decisiones estúpidas. Eh... Esa onda de hacerlo en cassette. Que es más barato. Eh... Eh... Depende del público. Acá no se mueven mucho el cassette igual. Pero allá en Chile. En México. En Argentina. Sí. Bastante. Bastante eso. Además que toda una... Moda estética. Vintage. Sí. Vintage estético. Sí. De conexión. Yo tengo cassettes. Pero solo los tengo por colección. Igual, o sea, yo he tenido CDs de música de varias bandas y no los... O sea, las tenía porque nunca los reproducía. Las tenía por un valor sentimental. ¿CDs también? Sí. Valor sentimental nada más los tengo los CDs. O sea, no es que los escuche en mi caso. ¿Y vinilos has escuchado? Eh... No, no, no. No me compraría vinilos tampoco. ¿Cómo? Porque soy muy descuidado. Tienes que tener bastante cuidado. Y... Como que... Tienes que ser bien cuidadoso, creo. Si no se... Malaboran y... Claro. Y... Y en Chile también me contabas. En Chile también. Eh... Hermano Parásito. ¿Ellos qué editaron? ¿Una canción? Eh... Todo el cassette de Suerte Campeón también. O sea, en Chile y en México ya estaban. Uh... Ahorita, Suerte Campeón. Si uno quiere escucharlo, ¿dónde puede encontrarlo? En Spotify y YouTube y Bandcamp. ¿Y en físico? En físico nos escriben el inbox o con la Flor. Para cuando nosotros nos sale más brato. ¿Cuánto está el disco ahorita? Nosotros lo vendemos en conciertos a 10 solis. Y la Flor lo vende a 15 o 20, no sé. Bueno, ya es la comisión que se recibe la Flor. Eso claro. O sea, nos hicieron 150 discos y yo se caería con 150. O sea, pagaron la mitad de todo. Santino. Amigo. ¿Sientes que ahora que ya has avanzado ya con tantos proyectos y que estás en tu etapa, con Suerte Campeón, ¿vas a armar otros proyectos nuevos? No, 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 no. O sea, con Suerte Campeón estamos bien. Me siento cómodo y feliz ahí. O sea, me divertimos un montón. Con Tigre Social posiblemente, pero sería un poco más... Va a ser más elaborado, ¿sí? O sea... Tienes que cambiar bien. O sea, con eso. O sea, cambiarlo un poco más a profundidad. Es más que solo sería yo y con Carlos Barbacci. De Cala. O sea, como que... Tienes que pensar más porque... O sea, en Suerte Campeón somos cinco. O sea, cinco piensan mejor que uno o dos. ¿Qué están haciendo los demás chicos de Suerte Campeón? Aparte de... Ya estamos grabando. El disco. Me refiero a parte de la banda. ¿Qué están haciendo ellos? Ahorita se están chupando. No, mentira. Aparte de chupar ahorita, ellos estudian... Por ejemplo, Bruno Bardo ha sacado hace poco... Ya ha terminado su carrera en la UPC Audiovisuales. Ha sacado justo hace poquito un... Documental. Que hizo de Electro Zeta. Una banda indie acá. Claro. Que hizo en los 2000. Ya, es un documental de ellos. Y... Muy bueno, en serio. Está champion... Es indie... Por cosas de indie acá. Ya. Eh... Luego, este... Eh... Santiago Aragó, que es el bajista. Eh... Su papá es pastor evangélico. Sí. ¿Te conoce? Eh... No. Para mí quiere conocer. Eh... El estudio de Toulouse. Y también ya acabo de terminar. El baterista también estudia audiovisuales. En la UPC. Eh... Para decirle un poco más, este... El Pollo, que es el guitarrista... Está estudiando... Él estudia el... 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 El UPC. Ahí lo conocí. Eh... Eh... Ahorita está el No Warzone. El No Warzone Well. Estudiando producción, creo. Y... O sea, todos están dentro de la movida artística. Claro, prácticamente. O sea... ¿Quién? ¿Quién de eso movía este ingeniero civil? O... O cosas... He tratado de buscar. O sea, he encontrado, por ejemplo, abogados. Eh... Doctores. Ajá. Pero, o sea, más que... Más que... Espérate. O sea... Dime. O sea, no he visto mucho de ciencias. O sea, como que... Ingeniería, mecatrónica o cosas así. Sí. Claro. Todo está metido dentro del ambiente de comunicación. Ajá. Eso era bueno. Al menos hace que Suerte Campeón tenga una proyección mejor, ¿no? Después. Ajá. De que manejen sus redes y manejen sus... Claro. Está todo de... Por ejemplo, en... En Banana también era lo mismo. O sea, Franco... Estudiaba... Ahorita yo estudia diseño gráfico y él hacía... Él hace los diseños de... De lo de Banana Child. Eh... Diego Malaspina estudia publicidad y hacía los posts. ¿Hay probabilidades que vuelvas para Banana? No. No creo. Ahorita está con un amigo mío, Renzo Ramos, que es el que me ha reemplazado y... Creo que está bien. O sea, justo luego necesitar a la banda porque... O sea, las canciones iban a ser también mucho con sintetizadores y él es tecladiza también. O sea, toca piano. Y está perfecto. Ahí está. Igual la otra vez que tocó Suerte Campeón y Banana. Este es muy concierto. Este... Me subió a tocar una canción, este... Pero... O sea, en teclado. Ya. Toqué teclado y... O sea, el guitarista no podía... No podía tocar teclado y... Guitarra a la vez. Santino, cuando habíamos conversado para la entrevista habíamos quedado también hablado de un tema muy aparte. Y yo te preguntaba, Santino, ¿qué te gusta a ti? Y tú me dijiste... Todo. ZD. Me gusta todo. Yo te dije, pero algo te gustará. Me gusta chupar y me gustan los bares. ¡Que pasen las Berets! No, mentira. No hay Berets. Y eso me animó. Porque conoces bastantes bares, bars, discotecas... Sí, sí. Hago cursos, sí. Conciertos. Pero ¿de qué zona de Lima? ¿Todas las olas o no? Eh... O sea... Una vez me acuerdo que la primera vez que... O sea... Que me amanecí en Centro de Lima. O sea... No que había tomado en Centro de Lima. Sino que me amanecí hasta las ocho de la mañana, creo. Sí. También era un lugar maleazo, ¿eh? En una casona con puro hippie. Chupando cañazo todavía. ¡Qué barato! Sí. Y... Pucha... O sea... Consumieron un montón de drogas baratadas. No era nada. Pero dentro del local. Era una casona... Habían perros cajeros y... ¿Dónde? Puertas de cartón. Eh... No me acuerdo dónde era. Puertas de cartón. Sí, sí. Eran puros viajeros mochileros. Pero parecía que ese último destino iba a ser Perú. Así. Y así era nada. Ya. Sí, sí, sí. Entré nomás ahí y ya. Eh... Tienes que hacer el ensayo todavía. Pusieron a tocar como las cuatro y media de la mañana. Ja, ja, ja. Ya, bueno. Ahí me amanecido. Conozco a varios puentes ahí. Pero ya... Y luego... Más que todo... Mira, Flores y Barranco. Cuando llego a Barranco me da un poco de miedo porque... ¿Por qué? Porque siento que voy a seguir... O sea... O sea... Yo voy con la mentalidad de regresar antes de las doce. Y termino regresando las cuatro. Y a Pekín se regresa antes de las doce o no. O sea, un día de semana. O sea, miércoles. O sea, lunes. Nico. No, 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 no. Y ahí ya... O sea, termino en Barranco y Nico que son afters. O sea... O sea, todo está cerrado. Tocan las puertas. Tres de la mañana, tres y media. Y... Dejan pasar. Y... Me quedo hasta las ocho de la mañana. ¿Te alcanza la plata para estar...? No, no. Nunca salgo con plata. ¡Chupate, Nico! Estas tus amigos tienen que te invitan. Sí, mis amigos te invitan. Lo que pasa es que... O sea, cuando salía mucho, mucho, mucho. Y yo siempre tenía drogas. Y sabes, por eso... Claro, como un intercambio. Algo así, o sea... Un intercambio como otra. Ajá. Por el final ellos terminan gastando más, creo. Bueno, qué suerte tiene. Yo recuerdo que estaba... Y... A Salveros lo conozco a tiempo, güey. Claro, respuesto. Y en la época... Y en la época San Marquino chupamos, pero... Vino, pero eh... Sin corcho. ¿Qué? ¿Qué? ¿No te acuerdas? ¿Vino sin corcho? Claro, pero venía con esa etapa que parecía remedio, de botica. No, Marciano. Eh... Comprábamos vino. Lo que pasa es que toda la mancha se iba al Sky. Y... La mancha hacía su chanza para comprar su cerveza. Si había plata. Si no había plata... No, cerveza era lujo. Era tres pasitas. Tres pasitas. Y... La gente me gustaba esa vaina, así que... Tres pasitas, mancha. La verdad. Yo pedía mi vino. Era una botella de vino con tres pasas ahí. No era vino. ¿Qué era? Era... Aguardiente. Con tres pasas. Con tres pasas. Con tres pasas. Era ron con tres pasas. Lo que pasa, Santino, es que nosotros hemos estudiado en San Marcos. Ya. Y si hay alguien escuchando este podcast de San Marcos sabrá lo que es el Sky. Que es uno de los bares clásicos de la Universidad de San Marcos. Un saludo para toda la gente de la Ciudad Universitaria de San Marcos. Porque para nosotros una chela era ya lujo. Pero ya... Era ser un burgués. Era tener demasiada plata. Era ser burgués. Y tomábamos tres pasitas. Me has hecho a correr esa basura. Tres pasitas. Pero el planetario tomaba sus tres pasitas. Yo creo que a veces... Tres burgués tomaba certeza. Si ahora me tomo tres pasitas me voy a la mierda. Tienes súper burgués. Se tomaba su vino. Entonces a mí me fastidaba porque decía, ya vino el pitujo voy a tomar su vino. Y era porque a mí no me gustaba el tres pasitas. Era... Era más chancador. Y si no me equivoco, Cerverus, después de tiempo ya cuando estábamos cuarto o quinto año... Ya no estábamos por San Marcos, sino ya nos íbamos por el centro de Lima. Claro. Nos íbamos a... Tú, Santino, has sido por el centro de Lima. Al bar del tío Ciro. Está Ciro, el Queirolo, el Bolívarcito, el Etnias, el Múnich. El Etnias sí, yo. El Múnich se me ha ido. He ido a... Escuchar si hablas por el micrófono. He ido a... Este, a Múnich. A El Finbero. ¿El Finbero? ¿Me dijiste? Finbero, ese no me... Es Finbero, es Finbero. Es Finbero. Finbero. ¿Ya? ¿Me dijiste ese nombre? Etnias, Etnias. En Etnias. Etnias se han venido. No, esa... Pero eso sí era más temprano. Cuatro, creo, ¿no? Hay otro que se llama Oficina, creo, Oficina. Claro, la Oficina. Sí. Y antes era el directorio, se llamaba así. Y el clásico del Centro de Lima, bueno, hasta ahora sí es el clásico cuando ya todo está cerrado, el Bichamba. Ah, Bichamba, claro. Un saludo a Cristian. Es donde va ya la gente que... Ya no quiere dormir ya, la gente que quiere seguir chupando se va a chupar. Claro, claro. Es lo único que está abierto. Sí, ahí está, soy. Justo, este, el disco de los dueños es mi patata. Es de Cristian Trinidad. Cristian Trinidad, este, saludos, te quiero. Un saludo a Cristian Trinidad. Es de que muehe todo ahí. Fújalo. Es de que muehe todo, todo en Bichamba, prácticamente. Oye, pero tú sales solo, con tus patas, con tu relación? Ah, salgo solo, ah, no, con el saldo de campeón. Este... Hoy vamos a ir a chupar, pero la verdad es que no quiero salir hasta... No, porque sé que me voy a quedar hasta muy tarde y no quiero... Te has ido a tu jata a jatear ahorita. Sí, fue eso sí. Mejor. Sí, pero... Es más, nos vamos a llevar a la puerta de su casa. Ha salido mucho esta semana. Sí. A la señora, a su mamá. No, nos vamos a preocupar. Ahorita estamos llevando a Santino a su casa. Sí, sí, sí. Ha tenido un problema. Lo vamos a emarrocar y lo vamos a dejar en la puerta de su casa. Es que te pica el poto, ¿ves Santino? ¿Quieres salir? Sí, sí, sí. Esa es la vaina. Lo bueno es que estoy chiquando una manajaja, tío. Una manajaja. Esa es la idea. Este, ¿qué? ¿Qué estás diciendo? Estabas comentándole un poco de las juergas que tenías. Los bares. Los bares. Los sitios que visitas. Ah, ya sí. Sí, Afters, Afters. Este, el último lugar que terminé en Afters, hasta las cinco y media de la mañana, creo. Fue... Mira, Flores, justo en Popeye. Que era un sótano. Popeye. En donde estaba el bowling antes. Ah, su madre, qué antiguo, ¿ya? Ya, pero ahora ya no es un bowling, ahora es un bar de caleta. Ya. Que tocas la puerta y te habla y el señor te dice, yo soy Popeye. Y te deja pasar. ¿Pero qué es el tío? Con Piripa. Sí, es muy flequillito, no sé raro. Y había un montón de mesa de billar abajo. Es un... Es como un patio grande. El sótano y me hace billar y me quedas tomando... Y hay poca gente, pero, o sea, la gente es bien tensa. Luego Bar de Nico, que es un bar conocido por gente que le droga mucho. O sea, es 24 a 7, ¿ya? Espero que la DEA no escuche este podcast, carajo. Este es el podcast más drogadito que escuchaba. Este es nuestro... No, pero, o sea, te digo que... Decimoquitos. Eso es lo que iba... Salgo para Maradona. El año pasado iba muy seguido en sí. O sea, salía de ahí y me iba a clases. O sea, de boletos me iba a clases. O sea... Pero sí, sí, era un lugar... O sea, supe que estaba mal ir a... O sea, ir mucho a Barranco porque cuando ya pasaba por ahí, como que la gente de Bar de Nico me decía, Oye, ¿qué tal? Un lunes, un martes, como que pasaba por ahí y me decía, Oye, ¿qué tal? ¿Tenemos más tarde? Sí, 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 pero eran las 4 de la tarde, creo. Saltino, ¿has viajado fuera de Lima? Sí. O sea, no a otro país, sino dentro de... Ah, dentro de Lima, sí, gracias por la música, más que todo. Eh, a Trujillo, no sé, hemos ido con suerte campeón, una de Chiclayo también. ¿Ya? Bueno, con papá he ido a... A la selva, Arequipa, eh, Puno, más que igual. ¿Cusco, has conocido? Cusco, también. ¿Qué tal allá? ¿Con tu familia o...? Sí, aburrido, porque fue con un papá que tenía 12. Pero ahorita sí voy, es igual. No, claro, Cusco es otro level. Hace poco, Cerver, todo estaba por Cusco. Claro, sí, se le vean lo más tipo de mi mamá. Los 60 años. Un saludo para mi mamá, si es que en algún momento alguien se anima a hacerle escuchar el podcast. Sí, lo que pasa es que poca gente escucha podcast. Es una... Es una nueva moda. Es una nueva moda. Sí, es un mercado pequeñito. Es una nueva moda que se cae. Es una nueva moda que se cae. Pocos escuchan podcast, pero la gente que escucha es fiel, eso es lo bueno. No perdemos la fe, no perdemos la fe. Exacto. Santino. Amigo, dime. Me dijiste que ibas a tocar una segunda canción aquí en vivo. Sí, lluvia de verano. Está bien, vamos entonces con lluvia de verano. Vale. Lluvia de verano para ustedes. Estoy yendo desde WXVM. Bueno. Vamos, Santino, con lluvia de verano. Adelántalo un poquito como sea. Oye, Santino, que buen programa. No, no, no. Ay, la puta madre. Gracias. ¿Tienes la uña? Ok. Un ratito, Santino. Voy a poner la cámara. No, no. Ah, ya. Tengo que presionar R, ¿no? Santino, tú nos avisas. ¿Está listo? Está listo. Tanchita, Tanchita de asesino. ¿Otro más, Manu? Ah. ¿Tro velos? Ya, está bien. Ya. Gracias por decir mi nombre. Cinco minutos. Alguien, ya, panhorabuena. Gracias. Delataron. Delatadaso. ¿Qué? ¿De edición? Sí, pues, de la edición. No, pero ahorita no está grabando. Ah, ya. Pero nos están escuchando en el vivo, pues. Uy, ya, fegado. Ahorita vamos a buscar ahí el nombre. ¿Quién será? Porras es, porras. Igual no me van a encontrar. Porras es, porras. Igual no me van a encontrar. Comienzo a caminar, más lento de lo normal. En el intento de no tropezar, casi me atropella. No hay Dios que me pueda salvar de mi cabeza. Estoy tan dañado y mis ojos están mojados. En el volar. Tan lejos. Son lejos. No, no, no No, no No, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Amigo, ahora sí lo entiendo Ahora todo tiene sentido Y un amigo acercarse y ni hablarle A un chico que se llama Santino Amigo No hay nada mejor que un amigo Que escuche rock, consuma drogas Y sea así como tú Consumía Consumía hace 10 minutos Tiempo pasado Tiempo pasado Que consumero hasta ahorita Cerverus, Santino Las despedidas siempre son tristes Espero que les haya gustado Al Chilcano que les preparé El día del trabajo Yo pensé Ahí viene más Cuéntanos un poco Cómo podemos ubicarte a ti Y a suerte campeón Dinos todas tus redes sociales Tu número de teléfono, Whatsapp, Facebook Mi número de teléfono es 9404-32546 Repítelo 9404-32546 A ver si la gente que escuchó Por favor, llámen a Santino A partir de la 2 de la mañana Jódanos, duro y que no duerman Por favor, díganme ¿Dónde están para hacerla? Santino Y si queremos contactar a Suerte Campeón Si quiero que Suerte Campeón Facebook Facebook Pero qué nombre Suerte Campeón Suerte Campeón Como salista no tengo Tengo una página de Facebook Pero no la uso A mi perfil personal Normal me escriben Como Mateo Santino Amigo Santino Amigo Acepto a todo el mundo Facebook también Suerte Campeón Facebook Suerte Campeón ¿Otras redes sociales? Instagram Usamos bastante Instagram ¿Ya? Tenemos muchas historias muy chistes ¿Cómo lo buscamos? Suerte Campeón Santino En Instagram Santino Punto Guionabajo Punto Amigo Spotify YouTube ¿Tus álbumes? YouTube Van Camp Van Camp Está todo Como Suerte Campeón También te gustaba Suerte Campeón Van Camp Suerte Campeón Punto Van Camp Punto Com Y Santino Amigo Punto Van Camp Punto Com Y YouTube Santino ¿Hay tocadas? Ahora que se vienen Conciertos Festivales Sí, sí, sí No me acuerdo Ahorita Pero sí, sí, sí Me la pasa después Sí, sí En mayo tenemos como Tres fechas, cuatro fechas No hay problema Porque estaremos Estaremos en contacto Para ir haciendo la promoción Publicándolo en nuestra página De Facebook Cerberus ¿Algunas palabras ya finales Para poder cerrar el programa de hoy? Bueno, este Agradecerle a nuestra audiencia Por esa fidelidad que tienen De seguir nuestro podcast Este Gracias a Santino Amigo O bueno, en realidad Gracias a Mateo Mateo murió de sí Gracias a Mateo Por haber creado A Santino Amigo Este Gracias por ser ese Ese ejemplo De que Las cosas Quizás Podrían haber ido mal O peor Pero Está en el otro lado Que está para Para ver las cosas mejores O hacer las cosas De manera mucho más positiva ¿No? Este Yo creo que todos Tenemos Nuestros demonios Este Solamente es cuestión De lidiar con ellos ¿No? Que ser Depende de cada uno de nosotros El que quiere lo hace Yo que no, no Y estamos viendo Santino Que Todos tus proyectos Este Son verdaderamente Alucinantes Yo la verdad Creo que una persona Ordinaria No tendría Esa potencia Esa energía De poder De poder Conducir Tú sigue con la música Tú sigue con la música Por favor No nos dejes No nos dejes Con otra cosa Que no sea la música Gracias a todos Por seguirnos Ya saben Como lo mencionas Siempre ZD Pueden seguirnos Por Instagram Por Facebook Tenemos un blog En Word Space Para que puedan Para que puedan Chequear el material Que ya hemos publicado Anteriormente Si tienes problemas Este Si no quieres Descargar en tu celular El Evox Porque de repente Está lleno Este Puedes visitar Ese blog Puedes visitar El Facebook Puedes ver Las demás plataformas Lo puedes ver En Youtube También Lo dice ahí ZD Amigo Santino Algunas palabras Que quieras decir Santino Unas palabras De despedida Para la gente Que te ha seguido Por primera vez En vivo Porque nuestro programa Siente grabado Sí Ah este Nada Que Nada que 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 avisen Para hacerla O sea En los conciertos Y que soy un chévere Y que O sea Y que O sea Si me hablan Este Puedes hacer vivo Perfecto Saludos a Elena Que Ah pues No hay que ir ahí No hay A toda la gente Que nos sigue Nuestro podcast Como lo dijo Muy bien Cerberus Estamos en Bastantes plataformas Nosotros somos Un podcast Independiente No ganamos Ni un sol Con lo que hacemos Nos autogestionamos Como yo Son proyectos Indies Musicales Artísticos Culturales Lo hacemos Porque amamos esto Lo hacemos Porque nos gusta Y entre todos Nos damos la mano Desde todas Las corrientes Que se puedan El rock La cumbia La salsa La chicha La electrónica La pintura La pintura La ropa La moda Y el podcast A todas las personas Que siguen el podcast Bueno como yo Como ZD Como Cerverus Quienes manejamos Este podcast Les agradecemos Por seguirnos Y también les digo A todos ustedes De que Si les gustó Este podcast Compártanlo Ponganlo en su Facebook Agréguenlo a sus amigos Compártanlo por favor Y no se olviden Que cada 15 días Estamos subiendo Una entrevista Hoy día fue Santino amigo Y bueno Muchas gracias a todos No se olviden De que ahora Tenemos una red nueva Y no te había contado Cerverus Se llama Audioboom Ah vaya Boom Boom te voy a dar Ahorita por no mencionarlo Audioboom Y Tumblr Que no se si está bien pronunciado Tumblr Tumblr debe ser Tumblr Tumblr Ya me ayudó Santino Tumblr Inepto Y bueno Entonces a todos Gracias Adiós Chau Chau gente Chau Gracias Listo Santino Oye Ricardo Recógenme Ricardo